Exploradores del Átomo al Cosmos Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores, donde descubriremos los avances de la investigación científica en Chile desde el Átomos al Cosmos. La pandemia trajo consigo grandes repercusiones en la educación a nivel mundial y particularmente en Chile, donde las escuelas permanecieron más de 260 días cerradas. Cómo recuperar las brechas que se evidenciaron y avanzar más allá es parte de lo que conversaremos hoy. También queremos contarles sobre cómo las tecnologías, como el Big Data y el Machine Learning, pueden mejorar la calidad y equidad del sistema escolar y de las innovaciones que está desarrollando el Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, en este ámbito. Además, hablaremos de la importancia que tienen los docentes en la educación y de nuevos programas que buscan cambiar la forma de enseñar ciencias en la escuela. También conversaremos del impacto de las últimas políticas públicas en la formación docente. Y antes de comenzar con la entrevista de hoy, quiero invitarlos a ver el primer reportaje que nos habla de las consecuencias que tuvo la pandemia en la educación en el país, de las que todos pudimos ser testigos, y de qué manera el CIAE aportó en este aspecto. Más de 250 días estuvieron cerrados los recintos educacionales en Chile durante la pandemia. Cómo continuar con la enseñanza en este contexto fue uno de los desafíos que se planteó la Mesa Universitaria COVID-19, una instancia de trabajo colaborativo en la que participó el CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, en conjunto con otras universidades, centros de investigación, expertos en el área y el Mineduc. Uno de los principales trabajos que realizó esta mesa fue crear una serie de documentos sobre didácticas de las distintas asignaturas del currículum escolar. Y al mismo tiempo creó esta mesa un documento para ver cómo evaluar a los niños en este periodo de pandemia que era tan especial. Los trabajos de la Mesa Universitaria COVID-19 también tuvieron repercusiones en las políticas públicas. Se propuso algunos criterios al Ministerio de Educación para achicar el currículum de manera que los profesores pudieran realmente abordarlo en este periodo de pandemia que era tan especial. El Ministerio aceptó muchos de esos criterios y elaboró unos documentos sobre priorización curricular. También la mesa tuvo una repercusión muy importante en lo que se refiere al CIMSE. La mesa dio algunos, yo diría, como fundamentos de por qué no hacer el CIMSE, desde el punto de vista técnico, y el Ministerio aceptó finalmente postergar el CIMSE. Antes de que la pandemia comenzara, en el CIE venían desarrollando una nueva metodología de trabajo para las escuelas. La indagación colaborativa en red para el mejoramiento sistémico. Mediante la indagación colaborativa, se identifican desafíos comunes de las escuelas. Se planifican y realizan acciones en conjunto. Esto permitió que los docentes en pandemia pudieran compartir experiencias de aprendizaje remoto y apoyarse en sus pares, lo que contribuyó a su salud mental y a abordar desafíos de los aprendizajes. El objetivo es generar una metodología que permita facilitar que equipos directivos de diferentes establecimientos educativos con sus docentes puedan compartir sus proyectos de innovación y desarrollar sus capacidades de indagación. Esta metodología, que está en línea con la ley que promueve el trabajo colaborativo en red para los servicios locales de educación pública, se diseñó en 2018 con 22 establecimientos de la región de O'Higgins. Al año siguiente, se aplicó en 23 escuelas de la región metropolitana y en 2020 se adaptó en establecimientos de la misma región para abordar los desafíos de la pandemia. En 2021 se implementó en establecimientos de nueve países de Latinoamérica en el contexto del programa Escuelas Chile, una iniciativa de ACSID y el CIAE destinada a promover la integración y cooperación entre las escuelas Chile de América Latina y el Caribe con Chile. Y algo que hemos aprendido es que, primero, aumenta las expectativas de los docentes sobre el aprendizaje de sus estudiantes, lo que es fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje. También hemos visto que esta metodología desarrolla las capacidades de indagación de docentes y docentes directivos para que puedan analizar los procesos educativos que realizan en sus establecimientos. Y, por último, hemos evaluado que los procesos de innovación que están en un establecimiento efectivamente se movilizan a otro gracias a la indagación colaborativa en red. Tanto esta metodología como lo hecho por la mesa universitaria COVID-19 muestran una forma de trabajo innovador para el sector educativo que hace énfasis en la colaboración, una estrategia que desde el CIAE cree que se debe promover para avanzar hacia el mejoramiento escolar, uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Bueno, y hoy nos acompaña el director del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, el CIAE, Juan Pablo Valenzuela. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar contigo hoy día. Igualmente para nosotros, conocer en cuánto ha aportado además el CIAE a enfrentar este desafío que fue la pandemia y qué tan desafiante incluso significó esta brecha que se generó para los estudiantes enfrentar lejos de sus aulas toda la educación. Efectivamente, yo creo que un shock no esperado, no preparados en todo el mundo que pensamos al inicio que iba a ser breve, con mucha incertidumbre de su desarrollo y un reinventarse de todos los actores en el sistema educativo, ¿verdad? Así que estamos en un proceso más bien de post-pandemia descubriendo cómo hacer la recuperación, la reactivación de esos procesos de aprendizaje. ¿Y cuál crees tú que fue el principal impacto que tuvo la pandemia justamente en la educación? Mira, en el caso de Chile, tenemos mucha evidencia porque monitoreamos sistemáticamente, le preguntamos a los actores educativos desde 2021 hasta ahora, prácticamente todos los meses, qué está pasando, qué está sucediendo y por lejos el componente socioemocional, más que el tema de los aprendizajes. Más que el contenido en sí. Así es, y además la evidencia desde el punto de vista de la investigación da cuenta que tus habilidades socioemocionales personales e interpersonales en sí mismas son algo que tiene que desarrollar y ayudar a desarrollar la escuela, el liceo, el jardín, y que son una precondición para el tema de los aprendizajes. Entonces, el tema socioemocional y que ha afectado también el tema de la vuelta a clases. Tenemos una matrícula relativamente similar a la situación previa de la pandemia, pero la evidencia que tenemos para Chile es que el asistir a clases regularmente está muy, muy deteriorado y que sigue siendo... Se debilitó esa costumbre finalmente, ¿no? Esa convicción, uno diría, ¿verdad? Esa convicción de las familias, de los propios jóvenes, es decir, cada día cuenta, es indispensable hacerlo. Entonces, lo que tenemos hoy día, cerramos el 2023 y todavía hay 200.000 jóvenes en el país y niños y niñas que tienen 50% o más de inasistencia durante el año. Entonces, no es tanto la matrícula, sino el componente del punto de vista de la asistencia. Y adicionalmente, cuando tú miras los aprendizajes, la evidencia que tenemos para Chile es muy dura. Tenemos un costo mayor en las niñas y jóvenes, las mujeres. Tiene rostro de mujer el tema de la pandemia en el caso de Chile. Más profundo en matemáticas que en lectura y especialmente en educación inicial. La educación preescolar, los jardines infantiles, tienen un deterioro mayor que inclusive el sistema escolar. ¿Crees que ahí, en esos diferentes puntos que me acabas de señalar, están los principales desafíos para enfocar esta brecha que hay en el desarrollo? En parte sí, ¿verdad? En parte porque lo que tú tienes ahí, mientras tú no recuperes la asistencialidad, la presencialidad regular, va a ser muy difícil recuperar los componentes socioemocionales y el tema de los propios aprendizajes. Pero también tenemos muchos desafíos, algunos son previos de la pandemia. Piensa que no requerimos recuperar en dónde estábamos porque estábamos altamente insatisfechos con la educación que habíamos conseguido antes de la pandemia. Dos de cada tres niños y niñas no aprendían a leer el segundo básico. Claro, ya había un diagnóstico que apuntaba a una intervención, a ver cómo se podían hacer las cosas mejor. Y en ese contexto se presentó este desafío global. Tú dices, muy bien, mira, teníamos unos desafíos previos y la pandemia los profundiza. Por lo tanto, no es solo volver donde estábamos, sino que al mismo tiempo cómo transformamos el sistema. Entonces, no es que hagamos cosas para estar donde mismo, sino cómo los hacemos distintos para poder ir más lejos de donde estábamos. Para llegar a ese resultado que también ansiaban pre-pandemia. Juan Pablo, ¿qué tan importante fue también el trabajo colaborativo? ¿Cómo lo vieron ustedes en CIAE para enfrentar este problema de finalmente tener el post-pandemia de frente? Bueno, vimos recién en el reportaje, ¿verdad? La experiencia que tuvimos fue, en esto, la pandemia nos pega a todos y tenemos que transformar los mecanismos de que nadie sabe bien y debemos colaborar y ser una comunidad tanto de prácticas como de aprendizaje. En la comunidad científica, en los que enseñamos para nuevos profesores, entre los colegios, nosotros con los colegios, ser todos unos aprendices en tiempo real. Y priorizar, desde el punto de vista de cuáles son las agendas, cuáles son los temas más importantes y aprender en tiempo real también de qué nos está funcionando. No es que tengamos buenas prácticas porque no alcanzamos a definir una buena práctica, sino buenas experiencias, mejores experiencias y tanto a nivel mundial como nacional. ¿Por qué? Porque si algo permitió, ¿verdad? Estas situaciones, un cambio tecnológico radical. Claro. Estábamos a distancia y a un clic. ¿Aceleró todo eso? Así es. Mira, lo aceleró contra el tiempo, con una incertidumbre sin saber cuánto dura, pero yo diría que es una cosa extraordinaria, a un clic de distancia de cualquier escuela del planeta, de cualquier profesora, profesor, equipos directivos, otras comunidades de aprendizaje en el resto del mundo. Entonces, la colaboración fue el único mecanismo de verdad estratégico para poder aprender, para poder definir y compartir y para que uno aprendiera de otro. Entonces, esas fueron las modalidades que más utilizamos, cómo potenciamos el tema del aprendizaje y cómo nos volvemos unos aprendices en tiempo real. ¿Y qué otro aporte destacarías del CIAE enfrentando este desafío de pospandemia? Mira, yo te diría dos cosas relevantes. El CIAE modificó completamente su agenda de investigación, sus prioridades, porque esta era la prioridad del país. Y lo que desarrollamos fue distintas modalidades de colaboración con el tema, como decíamos, con las universidades, con el Ministerio de Educación, con distintas autoridades a lo largo del país y trayendo conversaciones, generando conversaciones entre distintos actores locales, internaciones, para estar aprendiendo en tiempo real de por medio. Hicimos también una experiencia extraordinaria con la Universidad Católica, el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación para Regulidad, que fue el monitoreo de la reapertura de los establecimientos. Todos los meses, desde marzo del 2021 hasta ahora, noviembre del 2023, enviamos sistemáticamente encuestas a los directores y directoras de la escuela y otra a las directoras de jardines infantiles para preguntarle cómo estaban experimentando la pandemia, qué estaban haciendo, qué le estaba funcionando, qué no le estaba funcionando, qué era la prioridad, cómo habían sido las evaluaciones de los programas que estaban siendo de apoyo y esa información, en tiempo real, inmediato, durante la semana, entregarlo de vuelta, no solo a los establecimientos escolares, sino que también a las autoridades nacionales para que pudieran tomar decisiones, evaluar y saber estratégicamente en dónde poner mayor énfasis. Yo creo que ese, entre varios otros, pero fueron elementos esenciales de un aporte que hicimos con el resto de las comunidades de científicos. Un aporte también a las políticas públicas, como bien señalas tú, Juan Pablo. Vamos a seguir hablando de educación, un tema de tanta importancia para nuestro país, pero ahora vinculado a las tecnologías y de qué manera éstas pueden aportar. Los invito a ver el siguiente reportaje. Desde su puesta en marcha hace una década, el CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile se propuso poner las tecnologías al servicio de la educación. Uno de sus proyectos busca hacer un seguimiento a la trayectoria educativa de cada estudiante del país. En esta línea, uno de los temas en los que han hecho foco es la deserción y reinserción escolar después de la pandemia. Este trabajo ha consistido en poder predecir la deserción escolar, vale decir, entender cuándo podría un estudiante desvincularse y la otra es qué le pasa después, vuelve al sistema y si vuelve, cómo lo podemos acompañar. El uso de esta herramienta, que se desarrolló con la colaboración del Mineduc, la Agencia de Calidad de la Educación y la Dirección de Educación Pública y con financiamiento de FONDEF, también les ha permitido pensar en un nuevo diseño de la oferta escolar, lo que paralelamente les abrió nuevas preguntas de investigación. Este trabajo tiene como objetivo entender dónde se requiere poner escuelas o liceos para poder atender a nuestros estudiantes, dadas las dinámicas y los cambios que han ocurrido en nuestro último tiempo, especialmente gracias a la migración. Al visualizar los desiertos de equidad, de la calidad de la educación, podemos intervenir en aquellos lugares donde falta acceso y por lo tanto ayudar a que este sistema sea más justo. Otro equipo del CIAE desarrolló una innovadora herramienta llamada SARI. Es un nuevo asistente para todos los constructores de preguntas y pruebas de selección múltiple. Concretamente, es una plataforma web en la cual un constructor pone ahí sus preguntas y en un clic hay un sistema inteligente que va a pesquisar si en estas preguntas hay alguna imperfección de construcción que se ha reportado en el mundo. Ayuda finalmente a este asistente a mejorar las preguntas. El trabajo lo hicieron en conjunto con la Agencia de Calidad de la Educación, la Subsecretaría de Educación Superior y el DEMRE, con financiamiento FONDEF, lo que les ha permitido ir corrigiendo la herramienta e identificar nuevos desafíos. Por ejemplo, le puede permitir organizar sus preguntas, ensamblar sus preguntas en pruebas, mandar sus preguntas a un colega para que las revise. Entonces, ahí hay una oportunidad para ayudar a los usuarios constructores de prueba. Otro gran desafío es que hoy Sari funciona en español, pero uno podría querer internacionalizarlo y ahora tenemos un Sari para el mundo. En eso también vamos a estar trabajando. Finalmente, hay una serie de algoritmos que tenemos, pero estos algoritmos llegan a una cierta precisión, así que allí todavía queda un gran trabajo muy desafiante para mejorar la precisión de los algoritmos que todavía no están, digamos, a la precisión máxima. De esta manera, en el CIAE esperan seguir trabajando en el desarrollo tecnológico, utilizando herramientas como el Big Data, Machine Learning o de inteligencia artificial, con el objetivo final de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad del sistema educativo. Exploradores del átomo al cosmos Tele Exploradores del átomo al cosmos Bueno, y seguimos conversando aquí en el estudio junto a Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE de la Universidad de Chile. Veíamos en el reportaje que estuvo antes del corte ¿Cómo está el uso de estas tecnologías como el Big Data, el Machine Learning? ¿Los han apoyado ustedes? ¿Qué aporte significan estas nuevas tecnologías para ustedes? Bueno, estamos en la revolución industrial 4.0, una revolución donde la tecnología, que ya venía sobre el tema de tecnologías de información, pero la tecnología digital y la inteligencia artificial está revolucionando todas las áreas y obviamente el tema de la educación. Tenemos un campo que afecta tanto como estamos investigando, nos facilita la investigación, pienso que ya tenemos mecanismos que pueden ayudarnos a escribir paper, a traducirlos, a compartirlos. El tema de la primera pandemia fue extraordinaria, estas tecnologías de vincularnos, o sea, poder lograr algo que no podría haber sido en las pandemias previas, ¿verdad? Conectarnos con todos, entre todos al mismo tiempo, una revolución espectacular. Y en el caso nuestro, además, este tema de Machine Learning, del punto de vista de inteligencia artificial, nosotros hemos desarrollado, veíamos un ejemplo del Fondef, cerca de 30 Fondef en nuestra historia. Muchos de ellos con el tema de estas tecnologías nuevas, revolucionarias, varias con el tema de inteligencia artificial, que nos han permitido, por ejemplo, generar mecanismos de apoyo para el aprendizaje de matemática de miles de estudiantes en forma paralela. Otras que nos están permitiendo que podamos grabar con un celular mientras el profesor, la profesora está haciendo clase y después le dé una retroalimentación al profesor de cómo mejorar la interacción que podría tener en el tema de la clase. También del punto de vista, como decíamos, grandes bases de datos que a uno le cuesta poder procesarlas, manejarlas, y que uno diga, mira, tenemos un mecanismo y visualizamos finalmente. Yo lleno la información, hay un procesamiento de construcción y después al usuario final, al director de la escuela, al equipo técnico, al jefe del gobierno intermedio local, que puede decir, mira, aquí está pasando desde el punto de vista de estos alumnos que están con más dificultades, estos estudiantes que podrían ser fortalecidos por esta área, o estos alumnos están mejorando, o mi red de escuela tiene algunas que podrían servir de apoyo, otras que están más descendidas. O sea, finalmente a toda una red, a la red de actores que pertenecen a la comunidad educativa, le entregan distintas herramientas para ayudar a mejorar los aprendizajes. Efectivamente, están en esta división, yo diría, macro de política pública, de estos niveles intermedios para el tema de gestión de la mejora, y también a nivel del establecimiento para casos particulares con nombre y apellido, saber lo que está sucediendo para la mejora continua. Es decir, la tecnología al servicio del punto de vista de mejorar la calidad de vida. Sin embargo, hay una tensión que estas propias herramientas, estas propias capacidades y competencias digitales pueden generar una nueva brecha de inequidad. Claro. Que aquellos que las manejan, aquellos docentes que las manejan mejor, aquellos estudiantes que las adquieran... Que tengan acceso incluso a ellas. Efectivamente, piensa tú que lo que tenemos hoy día es que la propia pandemia dio cuenta, muchas familias tenían solo un acceso a un celular compartido con la mamá o estudiantes que de verdad decían, mira, tenemos un tablet y somos tres alumnos del mismo colegio. De distintas... De distintos grados. Claro. Entonces, hay un tema simétrico que es el más fácil de resolver. Lo que tenemos que generar, yo diría como un desafío en paralelo, pero más complejo es cómo logramos aprovechar esta tecnología para que no genere más brechas, sino que al revés, nos ayude a resolver, reducirlas. Perfecto. Juan Pablo, te invito, invito también a la gente en sus casas a ver el siguiente reportaje porque los docentes son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Es por ello que uno de los focos del CIAE ha sido desarrollar proyectos vinculados al ejercicio de esa profesión. El reportaje nos cuenta sobre algunos de los trabajos que han llevado a cabo. Los docentes son un factor clave en el proceso de aprendizaje. Es por ello que desde el CIAE, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, se han propuesto innovar en el desarrollo de herramientas que aporten a su ejercicio. Uno de sus trabajos es el programa ECBI. Tiene que ver con generar un cambio de la pedagogía tradicional hacia una pedagogía basada en la indagación científica que hace que el estudiante se incorpore, se involucre en su quehacer y en su aprendizaje y en desarrollar sus habilidades con los otros. En las dos décadas de implementación que lleva el programa, han trabajado con 2.660 escuelas, impactando a 5.800 docentes y 250.000 estudiantes. Sabemos que ha impactado a través del seguimiento y monitoreo e investigación que han hecho acá en el CIAE, en el cual han expresado de que el mejoramiento educativo se da a través de esta planificación rigurosa que se tiene que considerar cuando se planifica un cambio en la escuela. También es importante mencionar que se debe generar una visión común con todos los actores que tienen responsabilidad en un sistema educativo. Por otro lado, se han generado redes de universidades públicas a lo largo de todo Chile que nos hemos alineado por una mejor escolar y en conjunto hemos desarrollado una comunidad de universidades por la indagación científica en la cual trabaja en formación inicial como en desarrollo profesional. Otra de las áreas de trabajo del CIAE es la evaluación de las políticas públicas vinculadas en la formación en la formación de profesores. No hemos percatado de que en la implementación de la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía los formadores de profesores tienen una percepción positiva de los procesos de autoevaluación. También hemos observado que los formadores de profesores son más críticos respecto al proceso de evaluación externa de la acreditación pues señalan que este es un proceso poco horizontal y que no considera las particularidades locales y territoriales de las carreras de pedagogía. El Sistema de Desarrollo Profesional Docente también establece criterios nacionales para la selección de los estudiantes de pedagogía y los estudios realizados por el CIAE muestran que después de su puesta en marcha el número de matrículas ha disminuido como también la oferta de carreras particularmente en universidades privadas que no pertenecen al CRUCH. Es por ello que el centro también ha puesto atención a los programas de incentivos que tiene la ley. No hemos dado cuenta que existe una gran diversidad en los programas para atraer a estudiantes de cuarto medio a ingresar a carreras de pedagogía. Los programas sin embargo comparten que en general no tienen procesos de seguimiento sobre el ingreso de los egresados de estos programas a las carreras de pedagogía ni tampoco respecto a la permanencia de estos estudiantes en estas carreras. El estudio también mostró que estos programas no identifican las motivaciones a la hora de escoger la pedagogía. Un dato que desde el CIAE consideran relevante ya que sus investigaciones han mostrado diferentes intereses entre los estudiantes observando que quienes optan por la especialización de educación media se interesan principalmente por la asignatura mientras que quienes eligen por educación básica diferencial o párvulo lo hacen en su mayoría por el sentido social de la docencia y el interés por la pedagogía. Juan Pablo ¿qué tan fundamental es el rol finalmente de los docentes en el aprendizaje? La evidencia nacional e internacional dice que son el factor más relevante al interior de las escuelas para los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños niñas y jóvenes es decir los profesores las profesoras son esenciales y la pandemia nos mostró que lo son aún más en una mayor evidencia porque dijo la educación a distancia no presencial es un pobre sustituto para los aprendizajes requerimos estar en la escuela al jardín infantil y al liceo así que es crítico esencial contar con buenos profesores y profesoras perfecto y de qué manera ustedes han trabajado justamente esto directamente en el CIA en sus 15 años de existencia mira tenemos tres áreas de trabajo con los profesores primero en políticas públicas hemos generado mucha evidencia sistemática para ayudar a generar proyectos de ley reformas estrategias acciones monitoreos evaluaciones para atraer formar retener y distribuir profesores para que sean efectivos a lo largo del sistema educativo en segunda instancia el desarrollo profesional de los docentes como estábamos mencionando es esencial uno se sigue formando después que comienza a trabajar y en la interacción con los niños con las niñas y los colegas es que uno se va transformando en el profesor efectivo que requerimos que sea en cada escuela y entonces lo que hacemos son estudios de trayectorias identificación de percepciones de ellos qué es lo que sucede con matemáticas que es un área tremendamente crítica es decir vamos acompañando aprendiendo y devolviendo a los actores que tienen que tomar decisiones al respecto y los establecimientos escolares y el tercero como vimos uno de los ejemplos de ECBI el desarrollo de capacidades en formación continua es decir cómo logramos que los profesores las profesoras en su interacción con los estudiantes con los colegas en colegios de vulnerabilidad o en trabajo en redes puedan lograr ir más lejos en los desafíos de aprendizaje de bienestar socioemocional que tienen los niños ahí veíamos ECBI en el tema de ciencia pero tenemos lo mismo en ARPA en resolución de problemas en las cuatro disciplinas un programa para el tema de lectura escritura y oralidad en los primeros años de escolaridad y también programas nuevos que estamos desarrollando de cómo tienen que interactuar los sostenedores con los profesores y los equipos de profesores al interior de la escuela para que sean sustentables estos desarrollos de capacidades que sean más efectivos en los aprendizajes de los estudiantes muchísimas gracias Juan Pablo se nos pasó volando el tiempo hablando de un tema que es trascendental no solo hoy siempre lo ha sido tan importante pero hoy aún toma aún mayor relevancia frente a la pandemia que tuvimos y que tanto afectó los aprendizajes muchísimas gracias muy buenas tardes buenas tardes Juan Pablo y bueno si quieren ver nuevamente el capítulo los invito a visitar nuestro canal de YouTube donde encontrarán todos los programas de exploradores y antes de irnos los dejo invitados para que la próxima semana nos sintonicen a esta hora para disfrutar de un nuevo capítulo de exploradores un programa para conocer los avances de la investigación científica en Chile desde el átomo al cosmos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!